hola mami hola papi mira mi carro está completamente enterrado el río es como una pista de hielo esto sí es una nevada no como la que nos había tocado antes se ve súper padre y está súper bonito ve estoy enterrada mi la nieve me llega hasta las rodillas ve y se siente súper me encanta ahorita salen los niños no querían salir mucho pero y el frío no es tanto solamente que el airecito que está corriendo bye bye